Y nada, luego también deciros que cuando termine la sesión, si alguien está interesado en conocer MediaLab, abajo estará algún compañero del equipo de mediación que mostrará el espacio. Así que muchas gracias. Bueno, y Lidia Teira, que está por aquí, coordinadora de innovación y tecnología de las bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, que ha preparado algunas preguntas para articular el debate. Y luego, pues gracias también a todos los invitados que van a estar aquí en esta fila cero activándolo. Bueno, pues buenos días, tardes a todos. Vamos a empezar ya con esta parte de la jornada, que consiste en una mesa de debate donde vamos a tocar algunos de los puntos relativos al asunto que hoy abordamos, las bibliotecas, como laboratorios ciudadanos. Lo primero que me gustaría pediros a los invitados a la mesa es que hicierais una breve presentación para que el público, pues, os pudiera situar a todos, quiénes sois, en qué ámbito profesional os movéis y, si pudiera ser también, qué os relaciona a vosotros, a cada uno de vosotros, con esto de los laboratorios ciudadanos. O si no hay nada, por qué tenéis interés especial en este tema. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación a Concha y demás. Bueno, yo soy Julio Alonso Arevalo, soy bibliotecario de traducción y documentación. Soy el creador del blog Universo Abierto. Y, bueno, soy editor de Elis, editor de InfoDoc. Hago un programa de radio que se llama Planeta Biblioteca. Y lo que me relaciona a mí con el tema este de que venimos a hablar es que, bueno, desde hace tiempo ya en mi blog he venido recogiendo información sobre el tema de los espacios de fabricación. Y un día me puse a escribir un artículo y empecé a escribir y empecé a escribir y me salieron como casi 100 páginas. Y dije, ah, pues esto parece un libro, ¿no? Un artículo. Nadie me lo publicaba con tantas páginas. Y entonces, bueno, es un libro que publicaré, pues espero que en un mes o mes y medio. Buenos días, gracias por invitarme y gracias a todos los que habéis venido también. Mi nombre es Arantxa Mariscal, soy la responsable de la biblioteca UBIC, Biblioteca de Creación de Tabacalera. Una biblioteca bastante joven, dos años y medio que hemos abierto las puertas, especializada en arte y pensamiento contemporáneo y abierta a todas las personas. Es una biblioteca pública dentro de un centro de creación artística. ¿Por qué estoy aquí o por qué supongo que me habéis llamado? Pues porque la propia definición de la biblioteca como biblioteca de creación ha hecho que nos inspiremos mucho, tanto en los servicios de creación o en los espacios makers o laboratorios ciudadanos, con lo cual esa filosofía de bibliolabs o biblioteca como laboratorio lo tenemos dentro de nuestro día a día de manera natural. Es nuestra forma de hacer y vivir la biblioteca. Voy a ir a lo seguro. Yo soy Luis González, actualmente trabajo como director general de la Fundación Germán Sancho Ruy Pérez, pero soy funcionario y, sin embargo, no soy bibliotecario. Creo que lo que me trae a esta mesa es que la Fundación lleva bastante tiempo trabajando en la redefinición de conceptos tradicionales del mundo de la lectura y uno de ellos es el de la biblioteca. Entonces, lo de los laboratorios ciudadanos, la biblioteca como plataforma son conceptos que nos interesan mucho y sobre los que hemos venido trabajando. Hola, yo me llamo Marta, trabajo en la gerencia de bibliotecas de la Diputación de Barcelona. La Diputación de Barcelona tiene una red de bibliotecas de 225 bibliotecas y 11 bibliobuses. Y lo que hacemos desde la Diputación es ofrecer apoyo a los ayuntamientos en la prestación del servicio de lectura pública en sus municipios. Y nuestra vinculación con los laboratorios es un poco en el anterior mandato. Empezamos a construir algunas bibliotecas ya con esta filosofía. Y en este mandato está en el plan de actuación de la propia Diputación, de apoyar a las bibliotecas como centros de creación y de experimentación. Y durante estos cuatro últimos años hemos reflexionado mucho, hemos hecho un marco teórico que para nosotros es importante y una estrategia que estamos desarrollando a lo largo de estos cuatro años y que ahora empieza a dar un poco unos resultados. Buenos días, yo soy Cisca Lara, no soy bibliotecaria, soy periodista, soy educadora. Llevo toda mi vida dedicada a los temas de comunicación y educación relacionados con cultura digital. Me interesa el tema de los laboratorios ciudadanos. Para mí, mi manera de entrar en el concepto ha sido como usuaria fan de Media Lab, donde estamos, que para mí es un sitio de un laboratorio ciudadano como lugar de encuentro, como lugar donde no se prestan libros, pero eso no quiere decir que no sea un espacio de creación de conocimiento y de innovación. Soy directora de comunicación de la Escuela de Organización Industrial y ahí hemos llevado a cabo un proyecto también intentando llevar esta idea de laboratorio ciudadano a una escuela de negocios. ¿Cómo poder llevar toda la cultura del Open Access al aprendizaje de nuestros alumnos, al concepto de biblioteca, cómo rediseñarla, etcétera? Y eso sería como mi vínculo principal. Hola a todos, yo soy Nona Domínguez, Ramona Domínguez, que es mi nombre oficial, y trabajo como directora en la Biblioteca Pública del Estado en Salamanca, que está en el edificio de la Casa de las Conchas. Justo este año se cumplen 25 años de su inauguración. Es un edificio complicado que ha favorecido muchísimas cosas a la inversa, una vez que las bibliotecas han ido evolucionando. Desde sus comienzos, la biblioteca ya se ha presentado, o sea, la primera frase que nos presentaba era una… O sea, la Biblioteca Pública, Casa de las Conchas, es un espacio de comunicación y participación. O sea, ya hace 25 años nos presentábamos así, como primera frase, y bueno, en esa línea hemos seguido trabajando. Se hacen muchísimas cosas con la comunidad, con muchísimos grupos de todo tipo, con muchísimos ciudadanos sueltos de todo tipo, y también hemos colaborado, por ejemplo, con gente de aquí, de Medialab Prado o de Medialab Usal, es el laboratorio allí en la Universidad de Salamanca, y tenemos muchos proyectos que van en esta línea, y lo que comentaba ahora en el café es que quizá lo que nos falta es un poco la metodología de trabajo y a lo mejor conceptualizar un poco más lo que hacemos, pero desde luego estamos de lleno en esta línea ya desde hace muchos años. Buenos días, mi nombre es Ramón Bosch, soy el gerente de la red de bibliotecas de Barcelona, que forma parte de la red de bibliotecas de la provincia de Barcelona que dirige Marta. Desde ese punto de vista, nosotros nos hemos aprovechado mucho del marco conceptual que se ha elaborado en la red que dirige Marta y estamos intentando adaptar ese marco conceptual a nuestra realidad, sobre todo porque las bibliotecas de Barcelona, como ha explicado antes Ana, muchas de ellas están especializadas temáticamente. Entonces, nuestra intención es que los bibliolabs que tenga Barcelona obedezcan a esa especialización de las propias bibliotecas. Por lo tanto, vamos a tener, tenemos ya proyecto básico, un bibliolab dedicado a la música, en la biblioteca que ya está dedicada a la música, donde se van a poder hacer cosas tan revolucionarias como escuchar música en una biblioteca o tocar música en una biblioteca, como ya pasa en Tabacadera. Tenemos una biblioteca especializada en cine, en la cual espero que pronto se puedan ver en condiciones óptimas películas que puedan mencionar. Tenemos una biblioteca especializada en ciencia, donde funciona un laboratorio de ciencia ciudadana. Y quizá esa es la aportación más singular de nuestro concepto de bibliolab, de la que les podemos hablar hoy. Ese contacto entre especialización de la propia biblioteca y la especialización de la biblioteca. Bueno, pues para empezar, después de las presentaciones en debate o la charla, me gustaría empezar leyendo una definición de laboratorio ciudadano, por si no todo el mundo aquí presente tenemos claro lo que es, ¿no?, de qué partimos. La definición, pues la he cogido de una página llamada Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana, página de la que, además, recopila un montón de proyectos, algunos en los que ha participado Media Labrado, de laboratorios puestos en marcha en distintos países de Iberoamérica. Y dice así, los laboratorios ciudadanos son nuevos contextos de producción abiertos y colaborativos que tienen la característica de ser efectivamente accesibles e inclusivos, ampliando además de la cantidad y la diversidad de los usuarios que participan en sus actividades. Son espacios en los que las personas con distintos conocimientos y diferentes grados de especialización se reúnen para desarrollar proyectos juntos. Espacios que exploran las formas de experimentación y aprendizaje colaborativo que han surgido de las redes digitales para impulsar procesos de innovación ciudadana. La primera pregunta que os quería lanzar ¿esto ya se hace en bibliotecas? ¿Qué aporta de nuevo a la filosofía o a los servicios bibliotecarios? Julio. Bueno, pues en principio hay una cuestión que es clave, que los contenidos tradicionales han entrado en crisis con la digitalización, que está siendo, además, un catalizador a un nuevo concepto de biblioteca, un concepto de biblioteca donde se pueden aprovechar los espacios. Las bibliotecas hasta ahora han estado dedicadas a las colecciones. Es un valor fundamental. Ahora, esto lo está produciendo también otros entornos. Incluso grandes empresas de ambiente global, como Amazon, proporcionan por nueve o diez euros una tarifa plana para leer todo lo que tú quieras, evidentemente. Esto está haciendo que las bibliotecas se estén reinventando, se estén reimaginando y estén reforzando sus espacios. Y esto se basa en una teoría, que es la de Oldenburg, donde habla de esos espacios que pueden ser vibrantes para una comunidad, como una entidad religiosa, como una entidad tipo la biblioteca, donde la gente encuentra que es un espacio público, un espacio de derecho y un espacio de colaboración. De esa manera, las bibliotecas están trabajando en este nuevo entorno en torno a otras cuestiones que tradicionalmente no se hacían, pero que se venían haciendo. Si cogemos y vemos, por ejemplo, la última encuesta que hizo Library Journal sobre el tema de espacios ciudadanos, resulta que la mayoría de las bibliotecas se etiquetaban que no proporcionaban un espacio de fabricación, pero resulta que esto ya estaba infectado, que el 96% hacían actividades que estaban encuadradas encuadradas de lo que se podía llamar espacio fabricante. Escuchando un poco la definición que has leído, yo creo que eso es una biblioteca y que ha sido una biblioteca. Ocurre que la sociedad ha ido evolucionando, ha ido cambiando, la información se transmite o la tenemos de diferentes maneras accesible y entonces lo que toca hacer es adaptarse a esas necesidades y mientras, a esa realidad, y mientras se han ido creando otros sitios, otros espacios, otros servicios de relación ciudadana y de creación de conocimiento, como pueden ser los laboratorios ciudadanos o los espacios makers, etcétera, etcétera, no como este. En nuestro caso, tenemos la suerte que dentro del propio proyecto Tabacalera como institución de creación artística, tenemos un laboratorio ciudadano, digamos, como Muriala, y a la vez tenemos una biblioteca de creación. Lo que ha hecho que en la reflexión que hemos ido llevando a cabo de qué tipo de biblioteca queríamos ser iba muy relacionada también con el proceso de qué laboratorio ciudadano queremos ser. ¿Qué es lo que ocurre en el día a día? Que tenemos una filosofía de trabajo común, tenemos usuarios, digo que suben y bajan, porque estamos nosotros en la segunda planta y en el laboratorio ciudadano Iriqui Labs está en la tercera planta y a la vez tenemos los usuarios y también proyectos que tanto podemos ir trabajándolos individualmente en la biblioteca o en el laboratorio ciudadano o como vamos trabajándolo transversalmente. Es decir, tenemos la suerte de tener esas dos herramientas, además de otras, de manera que esa manera de trabajar en la biblioteca para nosotros es la normal. Una biblioteca, si no es un espacio donde se puede transmitir conocimiento, donde nos podemos juntar, donde podemos crear, donde podemos aprender, no la entiendo. Entonces, yo creo que ahí está la clave en esa relación normal entre el laboratorio ciudadano y la biblioteca. Entonces, los laboratorios han surgido, pero es que la biblioteca siempre ha estado ahí. La biblioteca es la que se tiene que adaptar y conversar con estos laboratorios también. Oyendo a Arantxa, me estaba acordando de una anécdota, yo creo que esto debió ser hace dos años más o menos, en una conversación con una persona con responsabilidad política, digamos, fundamental para el mundo de las bibliotecas, me estaba escuchando y me preguntó, pero muy bien, Luis, a mí eso me parece muy interesante, pero ¿por qué le llamas a eso biblioteca? En el fondo, creo que nuestro interés en estos conceptos, como la biblioteca como plataforma, se deriva de una vía indirecta. Nosotros lanzamos en el año 2009 una investigación muy larga, duró bastantes años, implicó a mucha gente, que se llamó Territorio E-Book. Era una investigación sobre lo que le ocurría a los lectores en soporte digital. Entonces, empezamos por hacerlo fatal. Empezamos por fijarnos en los aparatitos, los iReaders, los iPads, etcétera, etcétera. Con lo cual, la vieja distinción de Kant que yo utilicé cuando, con mi equipo, con Javier Balbuena, con otros compañeros, con los que estábamos ahí reunidos, planteaba el horizonte de la investigación, que era la diferencia entre objeto y discurso, entre objeto como libro y el discurso, que es el contenido en definitiva, pues volvíamos a olvidarla, porque nos fijamos y se le mejore con tinta electrónica, con conexión, sin conexión, etcétera, etcétera. Al final, la conclusión a la que uno llega es que estamos saliendo de un mundo centrado en los objetos y debemos entender, al menos nosotros lo vemos así, la importancia de centrarnos en los sujetos. Y eso tiene que ver con el hecho de que el centro de la Fundación en Madrid se denomine Casa de Lector. Esto no es por casualidad. y tiene que ver con el hecho de que intentamos comprender cómo la biblioteca no debe ser concebida como un objeto, como un almacén con libros, como un lugar al que yo voy a por contenido. Como lo ha explicado muy bien antes Julio, pues esto, tarde o temprano, va a tener una importancia bastante limitada. Y entonces es cuando surge la idea de que la biblioteca es un entorno de interacción, como Internet, también es un lugar en el que se producen transacciones entre personas. Es decir, la idea de que la biblioteca es un lugar en el que pasan cosas entre las personas. En el año 2010 u 11, ya no me acuerdo bien, lanzamos un proyecto dentro de este territorio, BUC, no sé si a ti te suena Nona o algo de eso, provocando un poco esto de la biblioteca está vacía, está vacía, se queda sin lectores. Y lanzamos la idea de la biblioteca humana, lo llamamos así. Yo decía, es como lo de Bradbury, pero en lugar de que la gente se aprenda libros de memoria, consiste en que los libros son las personas. Y entonces, podíamos tener un catálogo en el cual había una persona que le podía explicar a cualquiera que se reservara un tiempo con esta persona de conversación, pues cómo se amasaba el pan o qué ocurrió en la guerra en Peñarán de Barcamonte, todo este tipo de cosas. Y a partir de ahí fuimos generando el concepto este del catálogo de capacidades de la comunidad. Y es lo que creo que nos entronca un poco con el concepto de laboratorio ciudadano. Lo hemos desarrollado más fuera de España, curiosamente, que aquí, que es esto de inventariar todo lo que puede saber o conocer la gente. Y ahora estamos trabajando con Maite, con Sandro, con Silvia, en Carabanchel, con ese concepto otra vez. Quizás eso sería un poco la forma de entender cómo nosotros nos vinculamos a lo del laboratorio ciudadano. Bueno, tenemos tres micros, pero lo hacemos correr. Este ya funciona. Buena noticia. Bueno, yo como soy bibliotecaria voy a intentar hacer un poco la mirada al revés. Es decir, la biblioteca pública cuando nace, también nosotros en Cataluña este año hacemos 100 años de la primera biblioteca pública, por tanto, también hemos hecho un poco de historia. La biblioteca pública nace para mejorar la vida de las personas, para que las personas accedan a la educación y al conocimiento y para que los historiadores tengan acceso a la información. Este es nuestro ADN y lo seguimos teniendo. Y para mí las bibliotecas son cuatro cosas, han sido cuatro cosas hace 100 años que todavía tenemos que mantener. Y que este es nuestro ADN y que no debemos renunciar a él, porque si no, dejaremos de ser una biblioteca y seremos otra cosa, que yo creo que tampoco lo deseamos. Nosotros somos expertos en fomento de la lectura y del hábito lector y este es nuestro eje. Otro es que nosotros hemos sido siempre espacios de aprendizaje. Esto ha cambiado. Antes aprendían a leer en la biblioteca, en Cataluña aprendían catalán cuando no se podía aprender catalán. Hemos sido siempre espacios de aprendizaje, era que a practicación digital, esto lo continuamos siendo. Evidentemente, somos la puerta al acceso universal a la información y al conocimiento desde la proximidad entre los municipios y esto lo continuamos siendo y hemos sido siempre espacios de acogido. Ahora, hagamos lo que hagamos con las bibliotecas públicas. Estos cuatro cosas no podemos renunciar a ellos porque si no, seríamos otra cosa. Entonces, cuando yo hago una mirada, cuando digo, bueno, esto es, pero también es cierto lo que ellos decían, que ahora accedemos a la información diferente, que si el servicio básico era el préstamo esto nos está bajando, los indicadores nos dibujan que bajamos en préstamo, que subimos en actividades, que subimos en servicios digitales, esto ya hace ver que los usuarios nos están utilizando de una manera distinta. Entonces, ¿qué estamos cambiando? Yo creo que dos cosas, nuestra materia prima que es el conocimiento, nosotros hasta ahora trabajamos con, ahora lo digo muy simple, pero almacenábamos conocimiento y lo difundíamos de varias maneras y ahora queremos hacer, ir al principio del proceso que es la creación del conocimiento, aquí es donde nos estamos centrando ahora como biblioteca pública. ¿Pueden las bibliotecas públicas ser espacios de creación de conocimiento? La respuesta es sí, somos expertos en gestión del conocimiento y eso es lo que nos ata también a los laboratorios. Y la otra es cómo nos relacionamos con el ciudadano, es decir, lo que estamos cambiando es nuestra mirada de nuestra materia prima y nuestra relación con los ciudadanos. Entonces, cuando tú leías la definición, yo diría que con esta definición de laboratorio ciudadano es tan flexible, tan abierta, que el laboratorio ciudadano es apto para que suceda en cualquier espacio cultural y educativo. El proceso que están haciendo las escuelas en este momento, bueno, en Cataluña, no sé si aquí también se llama, se llama Escuela 21, no es más que esto también, de aprender haciendo, porque al final los laboratorios ciudadanos son colectivos que participan de distintas formas o procesos de aprendizaje a través de la innovación ciudadana y de la innovación social. Y yo decía al principio, las bibliotecas nacen para mejorar la vida de las personas. Las bibliotecas tienen futuro si sirven, si continuamos sirviendo para mejorar la vida de las personas. Yo creo que esta es la clave. ¿Y qué hacen los bibliotecas ciudadanos? Partir de retos que los ciudadanos se ponen encima de la mesa para mejorar su vida, para mejorar su ciudad, para mejorar… Entonces, ¿esto tiene que haber en la biblioteca pública? Sí. Y lo hemos hecho toda la vida. No con estas metodologías, pero lo hemos hecho toda la vida. Entonces, yo creo que es como introducir metodologías nuevas, pero que no es distinto, o sea, que no nos debe asustar, lo que quiero decir. Claro que es un cambio, pero que no nos debe asustar porque un poco es lo que hemos hecho a la parte de la historia, creo. La cuarta función, espacio de acogida o de intercambio o agroacultural, espacio de encuentro y de cohesión social. Creo que somos muy ordenados con la ronda, que no nos tiramos nadie ahí al micro, esperamos turno. Bueno, yo os daría a recoger palabras que yo tenía apuntadas y que ya han ido saliendo porque para mí es un poco la definición de lo que entiendo por laboratorio ciudadano mirando desde fuera de la biblioteca, que no es mi día a día. A mí me parece que hay una clave en todo este nuevo entorno donde cada vez hay mucha más digitalización y es la idea de espacio, de espacio físico dentro de un territorio, de un territorio de proximidad. Eso creo que cobra un nuevo valor en esta época, que siempre ha estado ahí porque parecía, bueno, los libros ocupaban espacio y tenían que estar en un sitio. y hubo un momento de reflexión, de decir, bueno, pues si ya los libros están visitados, a lo mejor en el espacio no hace falta, no tenemos por qué estar ocupando metros cuadrados. Y creo que la clave está precisamente en ocupar esos metros cuadrados que son muy ricos porque en el entorno, si vamos al entorno urbano, también en el rural, pero si pensamos en la ciudad como concepto más ciudadano, no hay otros espacios con esas características. No tienes un lugar, y voy metiendo como palabras, como etiquetas clave, de aprendizaje informal, porque sí, las escuelas están haciendo cosas, hay muchos agentes haciendo cosas en la misma dirección, pero con otras reglas. Entonces, sumar esa idea de aprendizaje informal, intergeneracional, no tan estructurado, tan ordenado como tenemos en otros estamentos o en la empresa donde también aprendemos, pero de otra manera. esa idea de proximidad que la has comentado tú, de espacio urbano, donde socialicemos la parte social porque ya no tiene ese sentido de ir a buscar el conocimiento que no tienes en casa. Como David decía, pues si no encuentro lo que estoy buscando en internet, acabaré encontrando otra cosa, no me cojo el autobús para ir a la biblioteca, para decir, a ver qué joya hay que yo no he encontrado, seguro que está allí. Ya no pensamos eso. Entonces, si desplazamos el cuerpo, si nos movemos, necesitamos enriquecerlo de alguna manera. Entonces, ese encuentro informal interdisciplinar, que es otra cosa que no tenemos en el día a día, porque cada uno estamos en nuestro monolito en el que toca, en la universidad, estás en tu carrera, en el colegio, estás donde estás, en fin, esa idea interdisciplinar donde se puedan poner a hablar el lingüista con el matemático, con el periodista y con el dibujante de manera informal, no obligados porque es un proyecto corporativo, no obligados porque es un proyecto curricular que tienes que probar y que tienes que rendir de alguna manera, eso creo que tiene una riqueza que es la que tenemos que ser capaces de explotar porque no se da en otros sitios, no se da y es muy difícil tener esa oportunidad. No hay una maravillosa app donde encuentres gente en sintonía contigo que pueda sumar en grandes temas y esta es otra palabra, en temas muy fronteras, en conocimientos que tampoco están organizados, que están estructurados de una manera disciplinar en algún sitio y yo como ejemplo de esto en que más he vivido y que para mí es inspirador es el de Media Lab en el tipo de talleres que, bueno, ya tiene una trayectoria pero que ha venido promoviendo, proponiendo y también tiene que ver con metodología que eso es muy importante también. Por ejemplo, todos los de visualización de datos, pues todo eso es que no había donde aprenderlo, es que no estaba en ningún sitio, es que no hay una una carrera, un curso, un sitio. Yo si quiero aprender de eso me voy buscando tutoriales, ¿qué hago? Y que me estén programando algo que vaya sobre ese tema o sobre interactivos, ¿dónde aprendo yo sobre hacer interactivos? ¿Dónde? Es que no sé dónde ir. Y ahí entra la metodología, que me propongan convocatorias abiertas, ¿no? Donde no me dan estructurado el conocimiento de te voy a enseñar esto, esto y esto porque no está arreglado, no hay una hora de profesor que yo me ponga a poner apuntes y me ordena el mundo. No, yo tengo que ir con la idea, yo tengo que proponer proyecto, idea de proyecto. ¿Puedo liderarlo o puedo ser colaborador? Que tengo menos responsabilidad, puedo ir de colaborador al proyecto. y aprendo y la magia de ese espacio, de esa institución hace que me junte con gente que sería incapaz yo de localizar, eso es maravilloso, Eso es un potencial, una energía que se tiene que dar en ese tipo de espacios, ¿no? Porque no hay otros y es fundamental, ¿no? En conservarlos y potenciarlos. Disculpa, igual te voy. Disculpa por romper, pero igual yo ahí añadiría otros dos conceptos que son el de la experimentación y del propio proceso, ¿no? El proceso como aprendizaje, ¿no? Yo creo que son dos claves en eso. Sí, sí. Bueno, yo me voy a ir un poquito a algo más concreto, ya se han ido tratando muchos temas y quizá para que sea un poquito más más diverso. Yo era de las que no sabía y se lo pregunté a nuestra moderadora qué entendíamos por Laboratorio Ciudadano, o sea, quería ver cómo podíamos partir porque un poco Laboratorio Ciudadano parece que es todo, lo escuchamos continuamente, ya conocemos muchos, pero bueno, tenía ahí mis dudas y hoy en el tren venía repasando algunas cosas, entre ellas la primera, una primera frase que le copio a Marcos de, no sé, alguna charla tuya por ahí, que hablabas de oportunidad para construir nuevos modelos de institución y nuevas políticas públicas. Entonces, además de hablar de aprendizaje y de creación o de creación, voy a hablar un poco de espacio público, aparte de espacio urbano, pues de espacio público, donde creo que las bibliotecas, bueno, pues tienen mucho que decir. Decir también y coincidíamos con Marta que muchas de las cuestiones que hoy vemos en los laboratorios ya estaban en las bibliotecas y curiosamente en mi experiencia estaban más en la biblioteca de mi niñez a principios de los 70 en un pueblo de Asturias con una biblioteca avanzadísima para su época que en las bibliotecas donde yo empecé a trabajar como profesional. O sea, allí era pues todo mucho más fácil, más social, más amigable, sin normativa. después entramos en una fase donde todo estaba mucho más regulado y ahora estamos otra vez en una fase yo creo mucho más abierta. Y quería simplemente señalar cuatro o cinco puntos que también vi hoy en el tren de una bibliotecaria o profesora de la escuela francesa en SIF que la sigo que me gusta mucho que se llama Rafael Batz y hablaba de espacio público un espacio donde hay diversidad un espacio que es accesible a todos un espacio de acceso gratuito un espacio donde hay un posicionamiento en la información y donde se permite el saber para construir argumentos hablaba de la actividad cultural y científica de debate y de la proximidad con los habitantes entonces en el aprendizaje y ahí con esto a cabo o en la experimentación o en la creación en la biblioteca de Salamanca por ejemplo estamos trabajando mucho esta idea de espacio público y lo que la creación o sea luego si puedo comento dos cosas no en esta ronda lo que se hace es a base de discusión y debate que la gente experimente el que hablar en público argumentar saber explicarse y de hecho se da entre todos un aprendizaje colaborativo de discusión y debate que bueno pues es yo creo admirable lo que sale cada jueves de estos debates que llamamos dejarse hablar debates públicos en las conchas me toca porque al último está casi casi todo casi todo dicho vamos aún por la primera pregunta esto va a ser largo no yo coincido muchísimo con con todo que habéis dicho quizá haría algún matiz obviamente no cambiamos de negocio en todo caso lo ampliamos y lo ampliamos en en el sentido que la sociedad nos pide y nos pide en tres en tres direcciones muy concretas introducir la creatividad en las bibliotecas estimularla en todos los sentidos y en todas las artes no sólo la literatura donde nosotros nos sentimos quizá más fuertes más seguros no 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 tenemos que estimular esa creatividad a través de instrumentos que muchas veces no son no son un poco ajenos pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien el segundo aspecto la comunidad hay una cosa importantísima en esa ampliación del negocio que es que se crean en la biblioteca comunidades diferentes a las que había hasta ahora y además se crean unos vínculos diferentes también de los que había hasta ahora ya no es una relación tan bidireccional entre bibliotecario y usuario sino que hay unas relaciones muy multidireccionales donde a veces incluso el personal de la biblioteca es relativamente importante y en tercer lugar y tan importante como las otras dos como decíais antes el aprendizaje informal la biblioteca como espacio para aprender durante toda la vida y ese yo creo que es la tercera aportación que nos pide la sociedad y que nosotros hemos de ser capaces de aportar y sobre esto yo casi que ya no no vamos a salir nunca de la primera quería retomar un apunte de Tiscar el espacio y también el concepto de políticas públicas si ahora agarramos y subimos en un cohete nos vamos fuera del mundo de la biblioteca y nos colocamos en el ámbito de las políticas públicas vamos a hacer una comparación con lo que podría ocurrir en Estados Unidos o en Inglaterra y lo que puede ocurrir en España en algunos lugares de Estados Unidos y también en bastantes lugares de Gran Bretaña ya sabéis que si baja mucho el volumen de préstamo de libros o el volumen de usuarios puede llegar un responsable político y cerrar la biblioteca en España esto no es muy probable es más probable que algo así muriese de vejez pero no de una ejecución así tan rápida ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si lo analizamos desde un punto de vista darwinista en Estados Unidos hay unos estímulos o en Gran Bretaña muy potentes para la innovación y por eso cuando hemos ido conociendo las experiencias de Chicago de San José bueno de un montón de redes de bibliotecas públicas lo que hemos encontrado es una gran capacidad para ampliar como decía Ramón para ampliar los públicos no para dejar de ser bibliotecas y esto es algo en lo que insisto mucho porque soy un alienígena respecto al mundo bibliotecario y entonces tengo que pedir perdón por transformar bueno por plantear estas categorías tan atípicas otro segundo argumento a favor de esto es también desde un ámbito muy general de políticas públicas es el que pensemos en el coste-beneficio de un servicio público que espacio público hay en nuestras ciudades que cumpla un papel de generar oportunidades para que la gente se conozca hablen unos con otros tenga un sitio en el que poder compartir cosas yo sostenemos nosotros que el espacio más adecuado para esto es la biblioteca pública por dos motivos uno por la capilaridad obviamente mucho mayor en Gijón por ejemplo que en Madrid en Gijón una persona sale de su casa y puede encontrar a cinco minutos andando una biblioteca pública y en Madrid carecemos en buena medida desde mi perspectiva de bibliotecas de barrio de que haya una red tupida de bibliotecas a la cual sea muy cómodo acudir pero digamos que en términos generales es un espacio público que está a nuestro alcance y desde esa perspectiva lo que podemos conseguir probablemente es que si metemos más carga de actividad más relevancia social para las bibliotecas vamos a conseguir también más recursos para las bibliotecas porque van a ser centros neurálgicos de la comunidad ese es el enfoque en el que nuestra fundación que algún responsable político te oiga antes en el café con Lidia y con Tiscar hablamos de esto de cómo le toca a uno a veces ir a ver a los responsables políticos y a los 30 segundos más o menos captas si vas a tener algún impacto o no pero esto es muy importante también que los responsables políticos se enamoren de un concepto de una idea y en ese sentido vuelvo otra vez al value for money al coste-beneficio es muy importante que no miremos solo a los usuarios porque muchas veces trabajando con algunos profesionales de la biblioteca tienen tanta presión por el servicio que tienen más obstáculos para visualizar a la gente que no va a la biblioteca nosotros hemos utilizado la herramienta esta de Design Thinking for Libraries básicamente para cambiar para ayudar a cambiar la oferta bibliotecaria como recurso para atraer a gente que nunca pensó en ir a la biblioteca y luego esa ensalada la completamos con otro ingrediente que es algo que estamos extrayendo de la industria digital de Amazon que es CX-UX o sea diseño de experiencias de usuario es trabajar con los equipos bibliotecarios incluso a Carabanchel vamos dentro de dos sábados a trabajar con gente viene de la industria digital que invierte muchísimo dinero en definir una experiencia un flujo de usuario un itinerario de usuario para que no haya ninguna fricción porque seguimos pensando que es el espacio más adecuado porque ahí están también los libros y la lectura el conocimiento es transversal por lo tanto el club del que hablamos de los aficionados a la reconstrucción de batallas napoleónicas con soldaditos tiene ahí una colección de contenidos impresionante y por eso la biblioteca es tan estratégica por eso en la época de San Agustín las bibliotecas eran lo que eran tenemos que volver lo decía Nona no sé si hablabas de Castropol o de donde hablabas pero es que era el centro de alguna manera para cambiarte la vida como decía Marta la biblioteca además fíjate tenía un nombre muy bonito casas de la cultura no solo eran del libro ¿verdad? y fíjate otra cosa que yo lo que estás tú diciendo es cómo se propician las relaciones pero de muchas maneras conocéis el proyecto de pequeñas bibliotecas libres pues la capacidad de relación que se está creando con eso entre vecinos que ponen en su jardín un mueblecito pequeño donde ponen unos libros que se intercambian con otro crea y propicia relaciones y esto es una de las claves de estos nuevos entornos de propiciar la identidad de comunidad el sentirnos todos como una parte como un grupo hay un señor que yo le sigo mucho que se llama Mogens Bastergat que es noruego y habla que es el paso de un modelo transaccional nosotros íbamos a las bibliotecas a hacer una transacción a coger un libro a coger un CD a un modelo relacional donde vamos también a establecer relaciones es algo que hemos hecho pero ahora lo estamos haciendo de otra manera con nuevas alianzas con nuevas estrategias y esto es la clave de todo este entorno y así de una forma más prosaica lo dijo muy claro una señora que es bibliotecaria de Greth Publish Library dice que la biblioteca hasta ahora había sido una tienda de comestibles pero a partir de ahora empieza a ser otra cosa empieza a ser una cocina ahora que están de moda los programas de cocina perfectamente es esto se crea un nuevo entorno un nuevo entorno de interacción de relaciones de identidad de grupo y esta yo creo que también es una clave de los nuevos modelos y os quería no nos las vamos a saltar todas tiene que fluir os quería preguntar también ¿cuál es la metodología para poner esto en marcha? por ejemplo Media Lab ha hecho en la ciudad de Madrid un programa que le ha llamado experimenta distrito donde lanzaba convocatorias a la ciudadanía en la que se proponían proyectos para mejorar el barrio y una vez seleccionados los proyectos invitaba gente a participar de ahí salió un prototipo que se supone que se puede poner en marcha en la realidad que no se queda solo en la fase de experimentación y os quería preguntar este mismo modelo es por ejemplo a Marta o a Ramón el que se está siguiendo en Barcelona porque he visto también que habéis lanzado una convocatoria de subvenciones en junio para que se puedan presentar proyectos que tengan cabida en los bibliolabs yo te diría que aquello que hagas depende de la estrategia que tengas al final entonces desde mi contexto somos una red de 225 bibliotecas con velocidades muy distintas no es lo mismo la ciudad de Barcelona que una población de 3.000 habitantes que también tiene una biblioteca y nuestra obligación es dar servicios a todo el conjunto de las bibliotecas con esta idea de que cualquier ciudad no esté en una gran ciudad o no lo esté pues tenga las mismas oportunidades de acceso a la información yo diría que lo que pasa en Madrid o lo que pasa en Barcelona que se han creado pues unas instituciones o sea, también la creación que trabajan laboratorios ciudadanos no sería deseable que pasaran ciudades más pequeñas porque tenemos las bibliotecas públicas o sea, yo creo que tenemos que posicionar las bibliotecas públicas como aquello espacio central de la comunidad donde esto ya puede pasar porque tenemos el conocimiento porque gestionamos el conocimiento nosotros teníamos básicamente tres estrategias yo os he dicho que esto estaba en nuestro plan de mandato eso quiere decir que nuestros políticos se lo creyeron lo primero que hizo nuestro político cuando le dijimos oye, vamos a ir por aquí se fue al Cachaforum ¿sí? de Barcelona y le preguntó al director del Cachaforum si este que proponíamos era una parida o tenía sentidos o sea, buscó un referente de fuera de la administración pública un poco, ¿eh? al Cosmocacha ¿vale? esto lo hizo mi político para ver si esto tenía un para que veáis también a veces cómo son entonces nosotros desde el principio teníamos claro que teníamos dos velocidades nosotros entendemos que esto es un cambio sistémico y tranquilo tiene que ser una revolución para las bibliotecas pero tranquilo tenemos que cambiar el personal tenemos que pensar en unos espacios distintos tenemos que pensar en una oferta formativa y de ocio distinta lo que no podemos es cambiarlo todo de golpe por tanto nosotros técnicamente decíamos tranquilidad pero tenemos unos políticos que exigen resultados en un mandato o sea, mi político quiere ahora cuando cierre poder decir y hemos hecho esto y hemos hecho entonces lo primero fue convencerles que no queríamos espacios y máquinas porque lo primero era, ¿cuánta tecnología compramos y cuántos labs hacemos? un momento, un momento, un momento que no va de esto porque como yo quería que esto estuviera en las 225 bibliotecas tiene que ser una cosa que funcione en una biblioteca de 4.000 metros y en una biblioteca de 300 ¿no? por tanto lo primero era el concepto y luego de la estrategia rápida que hicimos nosotros hicimos un catálogo de actividades que si bien no era 100% filosofía bibliolab porque no había este proceso de innovación ciudadana nos servía en primer lugar para convencer a los bibliotecarios que son más de 1.400 que estábamos intentando decidir unas bibliotecas con unas actividades distintas ¿no? y perder el miedo y ver que esas cosas podían hacerse en la biblioteca y no pasaba nada es más que las hacían entonces hicimos un catálogo de actividades que os tengo que decir que nos sirvió tú apuntabas ¿eh? el 89% de los bibliotecarios dicen que estas actividades les trajeron a un público nuevo por tanto esto les encantó porque vieron una oportunidad pero es que las valoraciones del público eran de un 9,2 y el 80 también un 89-82% decían que invitarían a sus o sea que les ofrecerían estas actividades a sus familiares y a sus es decir que el nivel de satisfacción era muy alto entonces primero romper que el colectivo bibliotecario dijera esto a mí no me toca a ver esto que esto es que me proponen ¿no? lo mío es el libro lo mío es entender eso y después tener unos resultados la segunda estrategia es que nosotros queríamos saber quién en el territorio era experto en innovación ciudadana no teníamos ni idea o sea sabíamos o pretendíamos saber que había entidades que seguro que trabajaban así pero ¿quién? entonces hicimos una convocatoria de subvenciones a entidades no a municipios ¿por qué? porque queríamos saber qué entidades había en el territorio ¿para qué? para que el siguiente catálogo en vez de hacerlo contratando empresas lo hiciéramos con ellos que son los que ya trabajan con innovación ciudadana y aquí estamos ahora ahora saldrán bueno estas convocatorias saldrán ahora en noviembre haremos unos proyectos que la convocatoria decía tienes que ser una entidad que trabaje con estas metodologías y tienes que inventarte un servicio que pase en tu biblioteca y que el ayuntamiento lo subvencione un 50% con lo cual ganábamos implicación del ayuntamiento cohesión con el territorio y descubrir entidades y al final la última que también la estamos abriendo ahora decía bueno al margen de lo que nos salgan las entidades nosotros queremos probar como mínimo tres proyectos pilotos con metodología 100% innovación ciudadana y ahora vamos a empezar un proyecto de ciencia ciudadana que vamos a hacer con la Universidad de Barcelona y con Open Systems un proyecto de innovación ciudadana vinculada con la literatura de los jóvenes la programación con los institutos etcétera y un proyecto de Ateneo de datos nosotros pensamos que los datos abiertos son una oportunidad también para las bibliotecas públicas y para la ciudadanía y queremos que las bibliotecas se constituyan como espacios de seguridad en datos abiertos para los ciudadanos y por tanto hemos hecho también un proyecto de innovación ciudadana que usa los datos abiertos que ya tiene la administración pública para crear otros servicios entonces claro lo que tú haces las metodologías yo creo que van en función de la estrategia que quieras y ahora el año que viene mi diputado podrá explicar que estamos construyendo bibliotecas con espacios físicos pero que de las 225 bibliotecas 170 han hecho actividades de estas características y que la evaluación es muy buena entonces hemos intentado combinar las distintas estrategias para complementar lo que lo que decía Marta con el caso Barcelona nosotros como he dicho en mi primera intervención partimos de paraguas conceptual que se ha construido desde Diputación de Barcelona y hemos intentado adaptarlo a la realidad a la que nosotros tenemos que dar cabida como os decía al principio nosotros concebimos los bibliolabs muy muy atados a la especialización de cada biblioteca y por lo tanto inscritos en una dinámica previa ya sobre esa especialización por ejemplo el bibliolab sobre ciencia ciudadana aparece en una biblioteca donde ya desde hace muchos años se están haciendo constantemente actividades alrededor de la ciencia se están haciendo ciclos temáticos sobre ciencia se participa en la semana de la ciencia de Barcelona se participará en febrero en la Viena sobre ciudad y ciencia por lo tanto ese laboratorio ciudadano no aparece en un sitio donde no pasen cosas relacionadas con aquello es un complemento más a esa actividad por lo tanto porque yo creo que eso en el mundo de las bibliotecas también es algo que tenemos que tener en cuenta muy de acuerdo con que entre gente que no entraba antes muy de acuerdo en poner énfasis en el proceso pero es que también hay gente que quiere venir ahí a hacer lo que hacía toda la vida y esa gente también tiene su corazón y sus derechos y por lo tanto también es lógico que sigamos programando y sigamos dando esa visión de conjunto en una temática donde el laboratorio ciudadano y la gente que lo que le interesa más es esa creación de comunidad ese énfasis en el proceso también tenga su cabida y esa yo creo que es la aportación digamos Barcelona en este debate lo que les decía en ciencia es lo mismo como les decía antes en música el bibliotec de música tendrá espacio para el que quiera ir solamente a escuchar música a la biblioteca pero tendrá también un laboratorio musical para la gente que vaya ahí y quiera hacer sus mezclas quiera que alguien enseñe a mezclar música y seguramente cuando salga de mezclar música se puede encontrar con una persona que ha ido solo a escuchar música y se conozcan y puedan hacer algo conjuntamente la clave está en eso en nuestro caso en Donocia tenemos la suerte de tener una red de vivo bueno 180.000 habitantes 14 bibliotecas públicas en todos los barrios con lo cual teníamos la gran suerte de poder hacer otra cosa y no tener digamos la realidad previa de biblioteca fomento de lectura etcétera yo siempre digo nosotros no fomentamos la lectura el resto la red lo hace tenemos la suerte de poder centrarnos y experimentar en otra línea pero sí que es cierto que los usuarios que tenemos también son usuarios de la biblioteca pública hay usuarios que no van a ser nunca usuarios de la biblioteca pública y ellos se encuentran en UBIC en ese encuentro es donde puedes generar otra serie de proyectos otra serie de laboratorios y en cuanto a metodologías sí que bueno el laboratorio ciudadano IRIQ Lab sí que suele hacer las convocatorias y todos esos procesos en cambio en la biblioteca somos mucho más flexibles trabajamos más la conversación con los ciudadanos con las asociaciones son más los que se acercan a nosotros que no nos da tiempo acercarnos a ellos entonces de esa conversación de esa de esa carretera de doble vía y y encrucijadas surgen cantidad de proyectos que tú a principio de año prácticamente no los puedes prohíber pero tienes que tener esa cintura esa movilidad esa capacidad de reaccionar y responder desde el momento que somos ese servicio para atender a unas necesidades ¿no? entonces claro no tenemos el peso digamos de una biblioteca que una de sus líneas principales es el fomento y el trabajo de la lectura pública y podemos tener más flexibilidad para estas líneas de trabajo ¿no? y en otros casos suelen ser unas metodologías más de convocatorias acuerdos proyectos a más largo plazo donde si intentamos mezclar diferentes funciones con diferentes expertices ¿no? entonces eso es lo enriquecedor a mí me parece que hay que apuntar también una cuestión ¿no? normalmente se piensa que claro en Make Your Spain necesitas un presupuesto muy generoso podemos empezar de una manera muy sencilla con cualquier cosa con cualquier espacio que sea adaptable a las necesidades cambiantes no existe un modelo único o sea modelos son diversos hay tantos modelos como sociedades o como personas que los utilizan o como propuestas de unos o de otros hay alguna guía por ahí conocéis una de Quizland de la pública de Quizland que habla de algunas herramientas que se pueden tener en Make Your Spain o en un espacio de fabricación pero realmente no existe una lista ideal que digamos o sea que cualquier propuesta puede ser una buena acogida para iniciar un proceso de este tipo y no se necesita un gran presupuesto ni un gran programa podemos empezar con cosas muy sencillas porque probablemente aquí en la sala pues hay bibliotecarios que están en un pueblo tienen una salita pequeña y poco más pues bueno cualquier espacio se puede adaptar para ello y puede ser un espacio posible para distintas adaptaciones tan cambiante como la sociedad en que vivimos Bueno es que la pregunta iba para Marta y para mí al principio y entonces me la estaba pensando en nuestro caso y aunque bueno pues Salamanca es una ciudad que tiene 160.000 habitantes de censo y 200.000 rondan los 200.000 con los estudiantes funcionamos casi como una biblioteca de pueblo quiero decir que allí todo el mundo se conoce y no se hace una convocatoria de proyectos ya comenté también que nos falta un poquito de metodología sobre todo así que ampare un poco todo pero se experimenta muchísimo y como no se hace convocatoria pero sí se acoge las propuestas que llegan y siempre se les da un margen de confianza para echarlas a andar y probar y experimentar y entonces ahí tenemos muchísimos ejemplos de cuestiones que pienso que se pueden ligar a lo que sería un laboratorio ciudadano y solamente quería solamente quería mencionar una aunque de estos ejemplos tenemos muchos bueno quería citar también a algunos de los colaboradores ciudadanos que nos llegan como Joao Guerreiro que nos fue metiendo un poco en la participación ciudadana y tenemos allí pues bastante trabajo sobre eso o como Javier de Pedro otra persona que llegó así de fuera y ahora es el presidente de la asociación de amigos y fue el promotor de estos debates públicos que antes comentaba y ahora ya por último y ya con esto acabo mis intervenciones de la mañana quería citar a Ginés Martínez que él se mueve mucho en labs por aquí o por allá vive desde hace unos años en Salamanca y desde esos cinco o seis años que vive en Salamanca pues estamos trabajando con él en pequeños proyectos que dejamos así iniciados y tengo que sacar las gafas porque es un poquito pequeña la letra porque esto se plantea desde la oficina de investigaciones lentas de Salamanca entonces es este proyecto donde que se lo contaba antes a Marta y a Enric donde preguntas para una guía sentimental de la ciudad y esto va en la misma idea de esa concienciación ciudadana o de eso darnos cuenta que es la ciudad o ese estudio de la ciudad y aquí las preguntas son muy variadas pero leo tres o cuatro de todos los lugares de la ciudad que han desaparecido cual reconstruirías por ejemplo donde podrías ir a jugar con un niño donde te sentarías para descansar que lugar elegirías para despedirte en que muro de la ciudad pondrías tu declaración de intenciones que parte de la ciudad consideras hostil o inhabitable que itinerario elegirías si tuvieses que pasear con una silla de ruedas que edificio de la ciudad usarías para refugiarte bueno hay algunas más entonces se hace un análisis de la ciudad que queremos que sirva luego para bueno pues para potenciar también ese cambio con que vayan surgiendo proyectos hay más cosas hay expediciones gráficas urbanas hemos tenido varios en esta línea de análisis y de exploración de la ciudad pero también copiando a a Marcos que decía que valorar el proceso aunque no se alcance el objetivo nosotros estamos ahí valorando el proceso gracias si bueno pues entonces nosotros nos obsesionamos por lo contrario que acaba de decir Nona es decir somos tan teóricos muchas veces e inventamos cosas que nos obsesiona que se ejecuten aunque sean pequeñísimas piezas de lo que de lo que generamos en el fondo no es lo contrario de lo que ha dicho Nona sino que es sobre lo que ella comenta una vía de proceso la segunda vía de proceso es que nosotros cuando trabajamos con una biblioteca lo que no podemos hacer es actuar como un consultor que llega se va deja ahí una serie de ideas y se despreocupa entonces nos obsesiona también la idea de que se consiga ejecutar algo aunque sea una parte muy parcial y no el modelo ideal de lo que a lo mejor proponemos esto en tercer lugar tiene que ver con la participación es decir con el contexto digital pensamos que cada vez cobra más valor todo lo contrario lo analógico lo relacional el tener un sitio para hablar entre unos y otros y la gente está encantada de participar cuando les invitas hay que darles ese primer empujón y ese es el elemento fundamental y en último lugar vinculado con esto es un concepto que tiene una formulación en inglés de una experta que es de África pero que digamos que en español podríamos llamarlo aprendizajes al otro lado de la frontera y eso lo estamos aplicando casi a casi todos los proyectos dentro del mundo bibliotecario y también cuando trabajamos con la industria del libro es decir poner a trabajar a un ingeniero de telecomunicaciones con un músico con un maestro con un bibliotecario poner las herramientas de cada uno de nosotros y utilizarlas de forma indistinta es un procedimiento por el cual surgen ideas interesantes pues si os parece vamos a dar paso ahora a las preguntas del público por si queréis bueno incidir en algún tema hacer algún comentario porque de lo que se trata en realidad yo tenía un montón de preguntas más preparadas pero es iniciar el debate con la idea luego y nos lo dirá la subdirección general de coordinación bibliotecaria pues de crear un grupo donde se planteen estas y muchas otras más Javier Hola pues muchas gracias sé que ha sido muy interesante todo lo que habéis apuntado pero yo lo que quería era problematizar un poco más el asunto porque hay algo que me parece fundamental y que tú Marta has apuntado cuando has hablado de un uno de los proyectos no me acuerdo si se llamaba laboratorio o no de ciencia ciudadana con la universidad de Barcelona y yo lo que quería plantear o se planteara todo el mundo si no es ya el momento en el que tenemos que empezar a trabajar las bibliotecas con intención pública es decir de apertura independientemente de que seamos escolares universitarias públicas o sea como que todas las bibliotecas que queremos o que estamos abiertas por ejemplo yo trabajo en la universidad complutense y la universidad complutense lo tiene como entre sus devoluciones a la sociedad que las bibliotecas están abiertas a todo el mundo no damos préstamo a todo el mundo pero sí acceso y servicios y consulta allí de todo in situ entonces si no es el momento de dar ese salto porque hay un montón de cuestiones que yo creo que si no son insalvables por muy digitales y queramos estar o sea aparte de que nos falta en lo digital verdaderamente como hemos visto en la charla de David que nos falta dar un paso para que todo esté abierto en la web para que nuestros metadatos los pueda utilizar cualquiera para hacer cosas pero ese otro paso más de que en lo digital y en lo analógico empezamos a tener proyectos entre bibliotecas independientemente de la titularidad siempre que seamos públicas independientemente de la especialización Yo iría aunque creo que mirabas a Marta tenemos una especie de simbiosis yo iría un poco más lejos por descontado las bibliotecas universitarias con las públicas pero es que nosotros en el momento de montar un biblioteco lo primero que buscamos es un partner nosotros nosotros no lo vamos a hacer hay una parte del know-how que lo tiene que lo tiene otra gente buscamos un partner que nos ayude a construir lo que nosotros creemos que tenemos que construir y eso a veces está en otro tipo de bibliotecas pero muchas veces está en la empresa privada está en iniciativas públicas diferentes a lo que son las bibliotecas como se ha explicado antes en los atereos de fabricación y yo creo que ese elemento es clave es decir abrir la biblioteca a otros profesionales es clave para que este este proyecto sea sea un proyecto de éxito yo muy brevemente nosotros cuando lo primero que hicimos es darnos cuenta que esto no lo podíamos hacer solos y entonces hicimos una comisión que está formada por unos 40 enrique unas 40 personas que como yo os he dicho que era un cambio sistémico está todo el mundo las universidades los centros de innovación los editores los libreros las bibliotecas universitarias las bibliotecas escolares el colegio de bibliotecarios las facultades porque también queremos cambiar el personal también entendemos que los planes de estudio tienen que cambiar porque si nos creemos que el camino es este pues este camino lo tenemos que hacer entre todos y después los proyectos que trabajamos nosotros hablamos siempre de esto de la cuádruple hélice ¿no? de los proyectos de innovación ciudadana donde tiene que haber representada la ciudadanía la empresa la administración pública y la universidad o el mundo de la bueno no solo académico porque por ejemplo para mí un centro de estudios locales ya significa la sale en catalán a la recerca la investigación gracias la investigación ¿no? pues un poco esto es lo que decía Ramón esto solo no sale además es que no sabemos es que necesitamos de los demás ¿no? porque cuando tú lo que buscas con la acción que haces es un cambio social es que tienes que contar con todo el mundo porque si no te vas a quedar en un centro y por supuesto en el ámbito bibliotecario pues deberíamos ser los primeros en no tener complejos y trabajar directamente con todos y ganaríamos todos las públicas ganaríamos con el desarrollo de los escolares las escolares realmente irán trabajando con las públicas y las universitarias las públicas de los institutos Llegamos años colaborando ¿no? Yo con Nona por ejemplo digo hay estudiantes de la Universidad Salamanca que van a estudiar a la Casa de las Conchas y viceversa gente que no pertenece a la universidad que está allí trabajando lo que sí que se crea con esto es una nueva estrategia unas mejores alianzas que refuerzan todo esto antes tú hablabas de un proyecto que a mí me parece maravilloso el tema de datos de datos abiertos Nueva York está trabajando en un proyecto que se llama datos para todos esto lo de data parece que va con científicos ¿no? pues no, no va con científicos va con ciudadanos este proyecto de datos para todos por ejemplo ¿en qué consiste? tú quieres saber una determinada información por ejemplo cuál es la calidad del aire de un sitio y cuáles son los paseos en bicicleta y puedes recoger esos dos tipos de datos remezclarlos y saber qué zonas tienes en tu ciudad para pasar en bicicleta donde el aire es más puro pero también para empoderar a los ciudadanos y esto es muy importante ahora puedes saber gracias a esto qué zonas de tu ciudad por ejemplo disponen tú quieres poner un negocio ¿no? disponen de flujos de información de la media que te va a costar un arrendamiento en esa zona por metro cuadrado puedes tomar decisiones informadas si tienes otros sitios donde hay competencia para tu negocio para tu futuro negocio esto, claro le da al ciudadano una capacidad tremenda para estar informado y tomar decisiones para no equivocarse esto me parece que es básico y total un proyecto de los que más me parecen interesantes es este mismo que te digo yo el de trabajar con el tema de datos abiertos y esto contribuye también a otras cosas a la transparencia a saber cuánto gana un operario público a saber cuántos operarios tenemos por metro cuadrado y otras cuestiones esto es básico porque por el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho una cosa que si en el futuro la sostenibilidad de la sociedad estaba en el oro en las materias primas en las finanzas ahora mismo va a estar en los datos porque los datos ayudan a apoyar decisiones son patrones de comportamiento para empresas pero también para las personas para el ciudadano a pie eso es lo que quería decir ¿Alguna pregunta más? Hola yo solo estaba ahora comentando con Enric que con todo este tema de los bibliolabs a un grupo de bibliotecarios hemos estado hablando muchas veces que tendríamos que hacer también un bibliolab sobre las propias bibliotecas o sea hacer investigación realmente sobre cuál es nuestro modelo sobre cómo queremos ir con expertos de otros ámbitos con la ciudadanía que está muy bien todos los proyectos que vamos a que nos están proponiendo pues de ciencia y de otras materias pero que quizás es una oportunidad también para que profesionales que están trabajando en las bibliotecas se sientan protagonistas y empoderados de estas metodologías y de estas maneras de trabajar con algo que les es propio y que por lo tanto es como más como te diría que tiene más incentivos participar en un tema así bueno eso lo lanzo también para Marge y para Enric y para trabajarlo juntos porque lo he hablado con otra gente de bibliotecas y me he dicho esto estaría muy bien realmente estar trabajando un bibliolab donde el centro sea la propia biblioteca bueno Ana sabe me parece nosotros tenemos dentro de esta definición del proyecto conceptual que nos costó un año pero que está bien desplegado siempre hemos dicho que tenemos que hacer una comunidad de bibliotecarios innovadores y todos los proyectos que hacemos yo diría tienen cuatro valores y uno ha salido ahora la palabra que es el empoderamiento nosotros los proyectos sirven para empoderar a los ciudadanos y a los bibliotecarios el proyecto de ciencia ciudadana será solo en tres municipios pero van a participar treinta bibliotecarios de diferentes municipios ¿por qué? porque queremos que los bibliotecarios en estos procesos aprendan y se empoderen y aprendan haciendo al final este proyecto no podemos contratar una empresa que venga y nos lo haga sino que tiene que servir para que los bibliotecarios aprendan estas metodologías y esto es básico porque la principal barrera muchas veces somos nosotros somos los profesionales que lo vemos lejos que nos da miedo que no sabemos entonces tratar estos procesos como empoderamiento profesional yo creo que es básico y sí la lanzamos y lo haremos centrarnos en el tema sí sí entrar en el tema porque se están formando evidentemente pues en temas de labor de makers de ciencia ciudadana pero que les es algo más ajeno al final y están empezando procesos de ese tipo con cosas con las que muchos se sienten inseguros y tú lo sabes entonces empezar con algo donde uno su propia experiencia te sientes fuerte también bueno era una otra posibilidad y realmente además lo básico de todos estos laboratorios finalmente es documentar y precisamente y subir eso a las redes que es lo que ha fomentado también la interacción de los ciudadanos el que se creen comunidades el que a su vez presionen a las administraciones para que cambien y eso es fundamental porque no lo hacemos o sea yo buscando información en red no hay mucho y realmente los en español y luego claro pero se están haciendo cosas en España entonces para facilitar para llegar a todo el mundo bibliotecas universitarias públicas en cualquier lugar de España es muy importante el contar cómo se ha hecho con quién esas dudas que nos surgen a todos y cómo pongo esto en marcha necesito personal nuevo o podemos ser nosotros cómo lo doy a conocer a la gente ahora quiero ser una una especie tener un laboratorio dentro de la biblioteca pero cómo lo transmito entonces sería fundamental empezar a hacerlo y ya el ideal que lo hiciéramos en el mismo servidor en el mismo espacio el tema de compartir experiencias pues creo que es básico para todo compartir buenas prácticas y como dices en español es un poco pero en inglés si entráis al blog que yo tengo que es Universo Abierto y caéis ahí y os vais a encontrar al menos 30 o 40 guías un poquito resumidas también en castellano sobre qué herramientas hay en un microspace qué experiencias hay en una biblioteca pública en una universitaria en una escolar o sea que esto sí como dices tú es básico y es fundamental el compartir las experiencias y sobre todo las buenas prácticas eso que yo que puedes encontrar yo por ejemplo mira aquí tengo una cosa que es fortalecimiento de las bibliotecas como centros de emprendimiento empresarial y esto es un documento por ejemplo que hicieron una organización americana que se llama Urban Libraries Council y que tiene por ejemplo las siete estrategias básicas para que podamos apoyar la economía local porque también tiene eso una posibilidad de que los ciudadanos se empoderen puedan tener sus propias capacidades extenderlas más allá y otras cosas que hacen también en este tipo de laboratorios es exponer lo que se ha hecho para dar ideas hay un sitio donde se exponen o se exponen para que vean otros qué prácticas se pueden hacer y a partir de esa idea hacer otra esto es una cosa fundamental ahora sí hombre todo eso está muy relacionado con lo que decían a primera hora todo el tema de las licencias cómo vamos a licenciar todo ese conocimiento yo creo que es clave y como instituciones públicas creo que ahí nos tendríamos que posicionar y luego también añadiría la importancia de plantear ya el documentar todos estos procesos como parte mismo del proceso que normalmente los laboratorios ciudadanos sí se trabajan bastante bien y que quizás de ahí también podríamos aprender mucho pero si no vamos documentando todos estos procesos y no los vamos poniendo accesibles vamos a estar dando muchas vueltas y duplicando muchos esfuerzos entonces yo bueno un poco en esa línea nosotros en principio todo lo que vamos haciendo lo vamos documentando y subiendo a una base de datos prácticamente en 10-15 días se va subiendo todo supone mucho trabajo eso tienes que asumirlo como parte mismo del proceso el ir contando pero igual habría que plantear otra serie de trabajos ahí tenéis alguna pregunta va gracias no es una pregunta es más o menos una reflexión y la reflexión consiste en iniciar dándoles las gracias yo no trabajo en ninguna biblioteca soy terapeuta ocupacional profesora de la Universidad de La Coruña dirijo soy la decana ahora de la Facultad de Ciencias de la Salud y quería decirles que muchas gracias porque ustedes han sido también partícipes de la promoción de la salud las bibliotecas promocionan la salud a través del aprendizaje a lo largo de la vida a través de los contactos las relaciones sociales la música la intervención como tal lo digo como ciudadana porque he participado en laboratorios ciudadanos aquí en Coruña en Madrid en Colombia y yo utilizo la biblioteca de Coruña llevando a usuarios a estar ahí en la biblioteca a hacer empatía laboratorio de apoyo ciudadano estoy trabajando con centros de menores donde los adolescentes tienen dificultades para relacionarse y a través de la relación en la biblioteca que ellos lo ven como muy lejano la biblioteca y no la biblioteca es un centro de compartir un centro de ellos dicen ahí solo es de aburrimiento no es de conocimiento aprendizaje y de pasarlo bien y estamos haciendo una pequeños diría yo píldoras de apoyo a nivel de la promoción de la salud con personas con detección a nivel de deterioro cognitivo inicial que sabemos que ha aumentado en España y que cada vez es más somos gente más joven ¿no? que podemos tener un deterioro cognitivo inicial o leve también denominado a nivel de neurología y ellos a su vez en vez de atender como terapia ocupacional en un centro quedamos en la biblioteca y utilizamos la biblioteca no como espacio solo de aprendizaje sino de ahí surgió la idea de que ellos se están relacionando toman un café luego y luego van a la biblioteca a otras actividades con lo cual esto es más como una reflexión personal a todos diciéndoles gracias gracias porque a través de la biblioteca se promociona la salud que es lo que nosotros también tenemos todos tenemos ese objetivo mejorar la calidad de vida de las personas o ser partícipes en que la calidad de la vida de las personas se mantenga pero también gracias porque promocionamos o bueno ustedes promocionan la salud a través de su trabajo muchas gracias si yo quería aprovechar esta intervención que agradezco la fundación Germán Sánchez Ruy Pérez tiene una línea de trabajo que bautizamos como laboratorio contemporáneo de fomento de la lectura una de las líneas de trabajo es neurociencia y lectura cuando hemos llegado a acuerdos con la sociedad española de neurología desde el momento en que hemos empezado a descubrir nosotros que somos ignorantes sobre esto que la lectura es una operación que activa tantas zonas cerebrales que implica la generación de reserva cognitiva neuronas y sabemos que hay enfermedades como Alzheimer o Parkinson que solo se manifiestan aunque las tengamos cuando hay una tasa determinada una proporción determinada de destrucción neuronal lo que pensamos así como somos aristotélicos o sea hicimos un silogismo y dijimos bueno pues entonces leer es como una medicina preventiva para el deterioro cognitivo y entonces vas con una persona importante en el mundo de la neurología en España a ver a las autoridades del Ministerio de Cultura y te dicen esto esto es algo que tienes que hablar con el Ministerio de Sanidad y cuando vas al Ministerio de Sanidad te dicen esto es algo que tienes que hablar con el agente del Ministerio de Cultura esta broma esta anécdota lo que quiere hacer es desde mi punto de vista reforzar la necesidad de todos nosotros también de los bibliotecarios de todas las profesiones de escaparnos de las obviamente biblioteca escolar y biblioteca pública para nosotros es algo que no tiene esas fronteras tan definidas es escapar de esta visión organizativa las personas cuando salen a la calle no son simplemente usuarios de transporte público usuarios de un teléfono consumidores de un café son todo toda la vez entonces tenemos que centrarnos en las personas que son un montón de cosas por eso yo en el café con Tiscar y contigo contigo Lidia hablaba utilizada la metáfora de la biblioteca y el smartphone aquí tenemos buena parte de nuestra vida aquí convergen un montón de cosas que se corresponden con nuestra vida la biblioteca puede ser también eso pero tocando a la gente hablando con la gente teniendo espacios para interactuar y es fundamental que empecemos a mirar el efecto tan potente que tiene sobre gente de más de 70 años la labor de los bibliotecarios quería apuntar una cosa porque precisamente esto me da pie a una cuestión estoy en un grupo de investigación está un profesor de la Universidad de Medicina José Antonio Mirón de Medicina Preventiva una psicóloga profesional y profesora de la Universidad y yo hemos hecho un estudio recientemente sobre el tema este de salud y lectura y pusimos una cosa muy sencilla diez frases la lectura me ayuda a tener compañía con otra gente la lectura me sirve para informarme la lectura me sirve para formarme la lectura me hace que no piense en cosas raras y extrañas y ¿qué sucedió? pues hemos hecho un análisis de 1500 encuestas sobre este tema la gente no sabía por qué y cómo íbamos a analizarlo era poner de cero a diez puntos con lo que se identificaba pues precisamente con quien más se identifica la lectura es con valores preventivos y curativos que con valores clásicos como es la formación la información este estudio saldrá en breve en ACIMED que es una revista de información médica y también saldrá el estudio Milio Salud Milio Más Salud publica un estudio de setenta y tantas páginas que va sobre este tema era por apuntarlo ¿vale? pues vamos a cerrar ya ahora Concha Susana o Diego os hablarán de sus proyectos relativos a la creación de un grupo de trabajo sobre este tema de los laboratorios en bibliotecas muchas gracias a todos por participar y a ellos por invitarnos Gracias Aplausos 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 en la mesa, muchas gracias a Atiscar, Arantxa, Julio, Luis, Marta, Ramón, Lidia y a todos los que habéis participado. Creo que ha sido muy interesante y que hemos dado un paso más en este trabajo que estamos haciendo de impulsar y promover la definición o la puesta en marcha de esa transformación de las bibliotecas o esa nueva forma de trabajar. Lo que queríamos deciros es de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria y ahora sí quiero agradecer al equipo con el que trabajo, que es fantástico y siempre hacen que todo sea mucho más fácil a pesar de que organizar algo siempre lleva bastante trabajo, como todos los que hacéis cosas de este tipo, sabéis. Creo que el resultado es estupendo, así que enhorabuena para la gente del equipo. Hemos estado pensando que después de esto, que después de lo de hoy, creíamos que a lo largo del pasado año, desde que hicimos el primer taller, nos habéis escrito bastantes personas, nos habéis hablado de la necesidad que teníais de saber cómo se puede poner en marcha esa transformación en las bibliotecas, cómo podemos empezar a hacer que las bibliotecas sean esos espacios de creación y todo lo que habéis estado diciendo esta mañana. Y pensamos que abriremos un espacio, un foro, en el que pueda apuntarse todo el mundo, le tenemos que dar una vuelta ahora cuando volvamos al trabajo, a la oficina, y os lo haremos llegar a todos para que se pueda apuntar toda la gente que esté interesada en poner en marcha en sus bibliotecas un espacio de estas características. Por otro lado, a lo mejor también creamos un grupo de trabajo pequeñito, específico, que pueda coordinar todas las ideas que vayan llegando a través del foro. Y, por supuesto, crearemos también un espacio para poder recoger todo lo que estáis documentando, como decía Arantz hace poco, todo lo que se está documentando de los proyectos que ya están funcionando. De manera que cualquiera que quiera empezar un proyecto pueda también ver lo que se está haciendo ya en algunas bibliotecas. Y, aparte de todo eso, quizá también tenemos la idea de poder promover y apoyar la puesta en marcha de algún proyecto piloto en alguna biblioteca española y ver cómo va funcionando. Esas son todas las ideas que sí que vamos a poner en marcha después de esta mañana. Y nada más, no sé si queréis añadir algo más. Y si no, daros las gracias a todos los asistentes, a David Weinberger por estar aquí y a todos los que han colaborado en esta sesión y en este taller. Que tengáis buen día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.